...accidente mortal laboral en la provincia... ...el propietario de una empresa de abonos de Santiago del Arroyo... ...ha fallecido esta mañana al ser atropellado por una máquina de su empresa... ...tenía 72 años. "...sí, sí, venía todos los días, sobre las siete y media, ocho menos cuarto, así... ...pero a lo mejor estaba a diez minutos y ya... ...se iba a casa a almorzar o se iba... ...por ahí, a hacer cosas por ahí... ...desde que empezaron a montar la empresa... ...siempre ha sido dedicada a la empresa... ...siempre, siempre, total". ¿Qué tal? Buenas noches... ...es el segundo accidente laboral mortal en la provincia... ...en menos de una semana... ...pero hay más asuntos de actualidad... ...durante todo este mes... ...se van a desarrollar varias actividades en Valladolid... ...por un planeta libre de pobreza y de desigualdades... ...ese es el lema de la campaña nacional Pobreza Cero... ...a la que Valladolid se une de la mano de la coordinadora de ONGs de Castilla y León... ...desde el Ayuntamiento se va a presentar una moción... ...para que Valladolid sea declarada ciudad por la justicia global. Más de un centenar de voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja... ...han salido hoy a las calles de Valladolid y de Cigales... ...para recaudar fondos contra la pobreza infantil. Y viajaremos al pasado con la Universidad de Valladolid... ...y su exposición sobre universitarios ilustres... ...es la segunda edición de una muestra... ...compuesta por orlas y fotografías de finales del siglo XIX... ...sobre importantes personalidades de la institución y de la ciudad. ¡Gracias por ver el video!